Cada 26 de enero, el Mundo celebra el Día de la Educación Ambiental, con el propósito de generar conciencia entre los gobiernos y la ciudadanía para conservar y proteger el medio ambiente a partir de la participación de todos y desde distintos escenarios y prácticas. Esta fecha se instauró en 1972, en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En Colombia, a través del Sistema Nacional Ambiental SINA, se desarrollan diversas acciones de educación ambiental orientadas a promover la sostenibilidad ambiental del desarrollo, a partir de la transformación de prácticas y comportamientos socioculturales. La CARDER, como miembro del SINA, trabaja en Rizaralda promoviendo conciencia pública y desarrollando procesos de educación ambiental, así como la participación ciudadana para que entre todos se haga un uso sostenible de los bienes y servicios ambientales en el territorio.